Mis queridos OUYITIS Oigan amigos, ya está arriba Ahora sí la dinámica para que se puedan ganar Cualquiera de la playera de alguno de nosotros Del equipo de los rojos Entonces corran a participar, está en nuestro perfil ¿Qué chau amigos? Pues sí, para los que están preguntándome Estoy bien, gracias a Dios Mi familia está bien Pero me robaron la identidad Pidieron varios préstamos a mi nombre Y fui a poner la denuncia a fiscalía Y pues bueno, ahorita les voy a decir por qué pasó Para que se prevengan, tengan mucho cuidado Y a veces pensamos que no va a pasar Y sí pasa Resulta y resalta que Desde febrero, o sea en febrero yo perdí mi cartera Perdí mi bolsita esta que diario traigo Traía una lana en efectivo Que claramente se robaron Ese mismo día Intentaron utilizar mis tarjetas Gracias a Dios las tengo bloqueadas Y pues también traía mi INE Al día siguiente era domingo Y yo dije, bueno, el lunes El lunes fui a hacer yo el reporte La cancelación de esa INE Y bueno, el reporte, ¿no? Pero pues hasta ahora Me llegan dos cuentas atrasadas Dos estados de cuenta Y una solicitud de pago O sea, yo, si les soy sincera Jamás he vivido nada en mi vida personal He sido muy cuidadosa de esto Y ahora resulta que ya estoy en muro de crédito Neta pensé que jamás me iba a pasar Está muy buena Está muy buena, ¿verdad? Ah, bueno Es mala Es mala tía, mala tía ¿Cómo se comporta? Llego ganas de escuchar Cuatro horas de banda seguidas Eso traigo ganas Puede ser que alguien no comparta Lo mismo, pero Pues a mí me imaginé Que me retome la tambora Aquí en el oído Y es algo que Se me antoja Esta maleta de aquí Es una chulada La tengo desde el 2019 Le he dado una batalla increíble Mortal Mi hermano tiene la misma Y sigue siendo increíble Porque soporta mi peso Absolutamente todo Digo, no está destinada a ser indestructible Pero ha soportado Soporta Ay, hablando del tema del jabón Me miran raro por grabarme Hablando de jabón Pero, en fin Y vaya respuestas Las que me encontré Con el tema del jabón Muy creativos Muy creativos O sea, hay respuestas normales Sí, he llegado a utilizar ese jabón No es el que utilizo alguno Dos o tres le atinaron Pero vaya respuestas En realidad no me interesa lo que hacen Cuando se bañan O sea, les voy a responder ahorita ¿Dónde estoy? Porque ni por ningún lado dice su nombre A pesar de que es el aeropuerto internacional Del sitio en el que estoy No, qué grosero Ahora solo por grosero Voy a evidenciar quién fue Uff, cerca Pero agarras la desviación Hacia la derecha Y... Y ahí para ir Hacia aquí No, hermano No voy a Querétaro en esta ocasión Pero Querétaro irá a mí La siguiente semana Mmm... Pues alguien te pasó la respuesta Pero sí Los cabos en este maravilloso hotel Con vistas increíblemente espectaculares Cual sufrir Qué belleza Y ahorita les voy a mostrar la habitación que me tocó Porque todo está bellísimo Pum Qué nivel de sufrimiento Uy No, 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 no Llegó el momento del room tour Y yo ya me instalé, por supuesto Chéquense nada más Lo increíble que está Súper grande el closet al inicio Y muchísimas gracias por los detalles De verdad Bienvenido Y aquí los detalles también de las pesitas Que saben que me gusta hacer ejercicio Tengo una alberca aquí enfrente Obviamente un jacuzzi Y llegó el momento Me voy a ir arreglando Ya pedí algo de comer Porque al rato tenemos una cena En donde conoceré a los demás invitados Mientras tanto Esta increíble vista De la habitación Ok, les iba a hacer un video súper largo De Get Ready With Me Pero no soy muy bueno con ese tipo de videos El caso es que tenemos una cena Me estoy preparando Y pues me voy a llevar estos pantaloncitos verdes Que se ven más claros en el video De lo que realmente están aquí Una camisa negra Que pues ya planché Evidentemente me voy sin la gorra Me voy a peinar Y este es el look También voy a utilizar Mis Birkenstock Y de loción Perfume algo exquisito Givenchy Que es este por aquí Y esto Obviamente me voy sin la gorra Pero bien peinado Y listo Estamos listos Y listo Y listo